Tanto tiempo, no mami, tantas películas y muy poco tiempo, quisiera tener más tiempo a ver tantas películas tan buenas, animadas, oh, ya hemos comenzado, se me fue, pero cómo se me va a olvidar, hoy es viernes, por supuesto, pero también estaba viendo buenas películas, ¿verdad? ¿Y qué puedo ver? Buenísimo, películas animadas de superhéroes, pero igual, bienvenidos, Comic Factor está aquí presente una vez más, 7 a la noche, viernes, fin de semana, y qué emociones, que simplemente es eso, fin de semana, y no es cualquier tipo fin de semana, es fin de semana largo, ¿verdad? ¡Uf! Para más de uno que tiene libre los lunes, qué bueno, ¿verdad? Hay que disfrutar el fin de semana en forma, y qué maneras que disfrutarlo con nosotros aquí, comenzando el fin de semana. Bueno, en fin, aquí con ustedes, Malcolm Arias, también te acompaña. Yo soy Montero, y bienvenidos a Comic Factor. ¿Cómo es eso de que el lunes es feriado? No hay sima abolición del ejército, más de uno tiene el lunes libre, bueno, más de uno, no todo mundo. Sí, no, yo no, a mí por lo visto me negrean en mi virete, entonces de inónimo, voy a tener que hablar con mi jefe. Ay, si es cierto, vos sos mi jefe, bueno. Ok, tenés libre. Ah, bueno, ve, ya me lo aprobaron, tengo libre. Sí, aprobado. Sin miedo. Buenísimo. No, no, bueno, ya, volviendo al, retomando el ritmo normal del video, bienvenidos a Comic Factor, en simultáneo por Voces por Media Calle, y la, y la página también de Comic Factor, y bienvenidos a un nuevo episodio, hoy casualmente, bueno, viernes negro, para los que acostumbran celebrar, o, 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 ¿cómo se llama? O irse de compras, este, bueno, hay hoy un viernes negro totalmente diferente, por motivo de pandemia, yo la verdad no sé cómo serán otros países un día como hoy, en estas condiciones que estamos viviendo, sí sé cómo es un viernes negro, porque he tenido la oportunidad de ir, de hecho, el año pasado me fui de palmada y llegué hasta la mañana siguiente al, al lugar donde me estaba quedando, con todas las compras, pero este año sí no me imagino cómo puede ser, pero bueno, en fin, este, ayer fue día de acción de gracias para los que lo celebran, y los que ojalá lo hayan disfrutado, si es el caso de que lo celebran, y si no, pues también, igual, hoy es viernes, fin de semana, y qué mejor manera que cerrar la programación de Comic, de perdón, de Voces por Media Calle, con un episodio más de Comic Factor, y, pues bueno, bienvenidos, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, hoy tenemos un programa diferente, de hecho, no sé si lo han notado, ahí está nuestro querido Birnaute seguidor Manuel Hernández, que ya nos saluda, y nos saluda también José Rivera, que dice, fin de semana largo, hasta ahora escucho ese feriado, jeje, salud, ve, yo estoy igual, yo, yo sabía, yo había escuchado lo del decreto, que era el primero, pero yo no sé si lo hicieron, observado, si lo habían pasado para el lunes, lo pasaron para el lunes, y a mí se me había olvidado por completo, dice, qué muchacho, dice Manuel que el domingo se la puede pegar, y ya me regañaron, qué tal, este, qué bueno, lo que les estaba diciendo, que estamos tratando de hacer, pues por motivos también, que como ya saben, con el tema de la pandemia, pues no hay muchas películas en estreno, que es lo que normalmente nos gusta hacer, ¿verdad? Entonces, lo que hemos venido haciendo es, pues conforme lo que va saliendo, series y demás, retro reseñas y de todo, y hemos tratado de darle un poquito de versatilidad al canal, y aparte de lo que en algún momento les dijimos, que venían cosas nuevas y demás, y parte de eso es también que estamos tratando de implementar el hecho de hacer, por ejemplo, videos de un top five por allá, ojalá retomando con lo que venimos celebrando, de pronto, por ejemplo, habíamos hecho el de Halloween, que fueron de los personajes más, de los superhéroes más aterradores de los cómics, por allá como aprovechamos la oportunidad que estaban en las elecciones de Estados Unidos, hicimos la retro reseña, bueno, de las películas que han existido de Capitán América y así por ejemplo, entonces vamos a ir variando el tipo de video, no solamente hablar de una película o etcétera, y hoy tenemos un top five, entonces, para que un top five de películas animadas de DC, y bueno, contarle vos a los viernatas de qué se trata el top five, exactamente, ya yo les dije que son de películas, pero, pero, explica un poquito, a ver. Bueno, precisamente el top five de hoy no, bueno, como dijo Joe Hudson, las películas de DC, animadas, pero no son todas las películas de DC, las animadas, porque de esto son muchas, son como treinta y dos o treinta, o más de treinta, ¿verdad?, películas, y aquí vamos incluso a hablar sobre First Flight, y Gotham Knight, y incluso la primera película que salió, Wonder Woman, ¿verdad?, animada, y o sea, todos estos son todos parte, ¿verdad?, de esas películas animadas de DC, pero nos vamos a centrar en las dieciséis películas que salieron, que conformaron parte de las películas animadas de un mismo universo, que es el DC Animated Movie Universe, o las películas animadas originales, ¿verdad?, de DC, de estos son dieciséis películas que arrancaron con Flashpoint, Paradox, y terminó con, de hecho, terminó este año, ahora en mayo pasado, con la película de Justice League Dark, Apocalypse War, entonces, lo que, este top five, que nosotros queremos trabajar el día de hoy, es agarrando de este universo que arrancó en el dos mil trece, ahí que concluyó este año, en dos mil veinte, ¿verdad?, y estas dieciséis películas, ¿cuáles de estas nos parece que merecen esos cinco primeros puestos, ¿verdad?, y, hey, a saber, ¿verdad?, ya que es fin de semana largo, puede servir también como una recomendación, ¿verdad?, de películas de DC Animados, que pueden sacar su ratito, a verlos ahora el fin de semana. Correcto, correcto, y para los que igual, pues, prefieren quedarse en la casa, y, y no exponerse por la situación de la pandemia y demás, pues, entonces, ¿qué mejor idea que tener que ver en la casa?, igual, pueden ver películas de Navidad, pueden ver películas de cómics, lo que quieran, pero, pues, aquí les quedan esas cinco. Ahora, como bien lo decías, Mal, que me gustaría así aclararles que, bueno, lo que vos decías, hay una, son como treinta y dos películas, sí, más o menos, aproximadamente, que ese universo animado, o lo que se conoce, perdón, como el universo animado de DC empieza en dos mil siete con la película Superman Doomsday, sigue con Gotham Knight, que es como un adendum a la película de The Dark Knight, The Batman, de Christopher Nolan, sigue La Mujer Maravilla, Green Lantern First Flight, la, creo que la tercera más bien era, o la segunda fue Justice League, The New Frontier, etcétera, y ahí, y ahí sigue creciendo su universo, con películas memorables como Superman vs. The Elite, que es buenísima, por ahí también anda Under the Red Hood, que es excelente, súper recomendada, mi favorita, o una de mis favoritas, la Liga de la Justicia y Crisis en Dos Tierras, que es fenomenal, y ahí sigue, eso es excelente, y ahí siguen, de hecho vamos a hablar en algún momento de esas películas también, porque empezamos a hacer un top five de películas de la Liga de la Justicia, que de hecho eso la había pedido, lo había pedido nuestra querida seguidora, Elke Vargas, entonces en algún momento vamos a hacer eso, pero bueno, el universo original empieza en 2007 con Superman Doomsday, y va con las películas hasta la fecha, que la última fue Superman Men of Tomorrow, pero las que decía Malcom, esas 16 películas empiezan con Liga de la Justicia, Flashpoint, la paradoja del Flash, o Flashpoint Paradox, y termina con Justice League Apocalypse War, entonces, nuestro top five son de esas películas, la que empieza con Flashpoint Paradox, y termina en Justice League Apocalypse War, y además si me gustaría aclararles que ese es nuestro top five, personal de nosotros, entonces ustedes pueden o no estar en completo acuerdo, o total desacuerdo con el mismo, entonces nada más de manera respetuosa les pedimos que entiendan que ese es nuestro top five, según nuestro criterio, de lo que a nosotros más nos parece o más nos gusta, pero por allá ustedes pueden tener otro orden diferente, de igual manera, comentarios, consultas, puedan hacerlo durante el video, de igual forma, si ustedes consideran que el top five es diferente para ustedes, pues pónganlo y compártanlo, de pronto ahí lo leemos también, y tenemos diferencia de criterios, que eso es lo más, uff, buenísimo, lo más importante, tener diversidad, correcto, ahora tal vez algo que es también importante saber de estas de estas 16 películas que forman parte de este universo, así como inicio terminó, verdad, yo creo que es algo importante saber, verdad, uno ve realmente que tuvo su inicio, con, verdad, donde, donde Flash, obviamente, igual, bueno, igual que incluso la versión del cómic, era el viaja por el tiempo, y alteró el presente, verdad, tratando, y se fue al pasado, tratando de salvar la mamá, que sea, es una historia muy conocida, ya, verdad, a nivel de los cómics, y de lo hicieron en película, y así es como también termina, porque como él alteró el presente, aunque medio lo arregló, verdad, todo, al punto de que llegaron a Alpaculops War, y la única forma de arreglar, era que otra vez viajara en el pasado, verdad, entonces, es, es, es como un círculo que deserró, y ya, verdad, es su propio, propio universo, y tal vez, algo que es bueno rescatar, es que toma mucho, mucho elementos del New 52, verdad, que ha sido una, las series de cómics, tal vez no muy, muy bien aceptado, por muchos lectores de cómics, porque tiene sus cosas un poco inusuales, verdad, alteraron mucho la historia, digamos, el origen de muchos de los héroes, hicieron muchos cambios, que mucha gente no le gustó, entonces, tuvieron que hacer el cambio, verdad, a nivel de los cómics, pero esta fue prácticamente la fuente principal, donde sacaron, para crear este universo de las 16 películas, que vamos a hablar hoy, nada más a las 5 mejores, pero, de estas 16 películas, verdad. Correcto, correcto, y como decía, sí, es importante que las películas, eso sí, hicieron algo, eso me parece muy interesante, y ahorita lo vamos a hablar, tal vez, cuando mencionemos la película Apocalypse War, pero, el evento, o el punto que origina este universo, es la misma razón con la que lo terminan, entonces, es un volver a empezar, es comenzar con el mismo ciclo de nuevo, y tiene principio y fin, o sea, es como, exactamente, como vos decías, es un círculo, inicia y termina con el mismo elemento, o con el mismo evento, entonces, es bastante, bastante interesante, entonces, bueno, bueno, sin más dilación, empezamos, si quieres, con el top 5, vamos de la número 5 a nuestra número 1, y la película número 5 de nuestra cuenta, es la película que se llama Justice League, vamos a observar el trailer, que se llama Justice League War, que es la película que continúa después de Flashpoint Paradox, que es, digamos, la segunda película de este universo. Perdón, pero. ¿Vos te acuerdas que esta película la vimos en mi casa? Sí, 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 de hecho, cierto, cierto. La recién la hemos comprado, y llega a la casa, y te invité a verla, y pasaste, y la vimos juntos, me acuerdo perfectamente. Que, de hecho, la película a mí me gustó bastante, la película es basada en la novela gráfica homónima, y, bueno, no, no homónima, la novela gráfica se llama Justice League Origen, o Origen de la Liga de la Justicia, que la escribe Jeff Jones y la dibuja Jim Lee, que fue el equipo creativo del que tuvo el título de Justice League, inicialmente en el universo New 52, y que el cómic es espectacular, a mí me encantó. La película es muy buena, de hecho, es muy similar al cómic, la diferencia es que hay algo ahí diferente con los personajes, que es lo que marca ese punto de distanciamiento entre la novela gráfica y el cómic como tal, pero en sí la película es bastante, bastante buena, a mí me gustó bastante, bastante entretenida. Si quieres, le explicas a nuestros seguidores cuál es la diferencia principal. Sí, no, efectivamente, no sé si vieron ahí en el trailer, entre los personajes que sale, sale Shazam, y la verdad es que en el cómic Shazam no sale en la historia. Más bien, la Liga de la Justicia es conformado por siete personajes, que se convierten obviamente en los personajes fundadores, y en vez de Shazam, es Aquaman. Entonces, todos los demás son los mismos. Entonces, usted tiene a Superman, tienes a Batman, Mujer Maravilla, tienes a Flash, tienes a Green Lantern, tienes a Cyborg, pero tienes a Aquaman. Entonces, esa es la diferencia. Y aún así, o sea, yo en lo personal, y yo creo que nosotros habíamos hablado un poquito sobre esto, en lo personal, la verdad, a mí no me gustó el hecho que hayan metido a Shazam. Yo siento que tuvieron que haber respetado el hecho que estuviera Aquaman, más que estaban preparando más adelante una película que era El Trono de Atlantia, que es otra película, otra historia, ¿verdad?, también del New 52, donde protagoniza principalmente Aquaman. Entonces, yo siento como no haberlo metido aquí entre los miembros fundadores, no sé por qué lo hicieron el cambio. Y yo creo que también vos habías mencionado algo sobre Shazam, que te chocaba, ¿verdad?, Sí, vamos a ver, tal vez como para aclararle a los que no están acostumbrados o que no están familiarizados con los cómics, los miembros fundadores originales de la Liga de la Justicia en los cómics son Superman, Batman, La Mujer Maravilla, que son conocidos como la Trinidad DC, le siguen el linterna verde que es Hal Jordan, después Flash, que era, bueno, Flash, Barry Allen, después, ahí vamos con cinco, después Aquaman y finalmente Jon Jones, que es el cazador marciano. Que debemos de mencionar que Jon Jones merece una mención honorífica o especial, porque Jon Jones es el único personaje que ha sido parte de todas las encarnaciones de la Liga de la Justicia, hasta en New 52, que decidieron separarlo de la Liga de la Justicia y lo metieron en los cómics, por lo menos, los separaron de la Liga de la Justicia y lo metieron dentro del equipo de Stormwatch, que es parte del universo Wallstorm, que hoy día es parte del universo DC, que ahí se conjuntó Wallstorm con DC y, bueno, los separaron. Que a mí me molestó un poco eso en los cómics, porque pues Jon Jones era el personaje, tenía ese título, era el único personaje que había formado parte de todas las encarnaciones de la Liga. Pero bueno, esa era la alineación original de la Liga, a lo largo, tal vez un día podemos hacer un video sobre eso, explicar las diferentes, evaluar las diferentes versiones de la Liga, pero. Sí, sería muy interesante. Estaría interesante. El punto es que aquí, por ejemplo, meten a Shazam. A mí me gustó, a mí hubo algo que me gustó de eso. Aquí en esta escena vemos, ese es Billy Batson, que es el alter ego de Shazam, y lo vemos con esa camiseta de fútbol americano con el número 7, que no sé si recuerdas qué era lo interesante esa camiseta. ¿Qué era? Esa es la camiseta de Víctor Stone, que es Cyborg. Ah, porque el maestro lo cacha. Sí, el maestro le cacha la camiseta, pero el punto es que aquí se ve la transformación de Víctor Stone, porque él aparece como un, originalmente aparece como un ser humano, digamos, normal, y él sufre la transformación a consecuencia de las cajas madre. Entonces ahí se ve el origen de Cyborg, que es un punto alto de la película. El punto, lo que a mí no me gustó de Shazam es que, vamos a ver, en los cómics, es igual que en la película animada y en la película live action. Shazam, o bueno, o el capitán Marvel, tiene los poderes de los dioses griegos, y entre eso la sabiduría de Salomón. Por eso, aunque él es un niño, él se comporta mucho como un adulto, porque la sabiduría de Salomón le da esa capacidad. Sin embargo, tanto en el cómic, y más aún en esta película animada, Shazam es completamente inmaduro, y eso me molesta, porque por lo menos va en contra de la forma original de los cómics. Entonces, es un poco chocante, y de hecho también, si mal no recuerdo, te había mencionado que otra de las cosas que me chocaba es la actitud también de la linterna verde, Hal Jordan. Ah, sí. Y me choca porque Hal Jordan es mi personaje favorito de DC, los linternas verdes, pero principalmente Hal Jordan es mi personaje favorito. Y entonces, sí es cierto, Hal es temerario y es desafiante y varias cosas, pero aquí es un completo imbécil, o sea, cae mal. Exageran mucho. Exageran mucho, es chocante, es repugnante, es repugnante, y entonces a mí me costó mucho aceptarlo porque yo digo, este no es el Hal Jordan que a mí me gusta, o sea, no es, no es Hal Jordan, es otra, es algo más. Y entonces, el cambio de esos dos personajes es tal vez para mí y el punto negativo, tanto de la película como, como de los cómics. Sí. Pero la película es buena, tiene su humor nivelado y sus cosas que, de hecho me acuerdo que decíamos que cuando, cuando Hal Jordan conoce a Batman, le dice como, ¿y usted qué? ¿Tiene súper fuerza? Y él, y Batman es como, ¿no? ¿Y puedes volar? Y no. Y él se vuelve y le dice como, no, no, espérese. Usted no me va a decir que usted es un tipo disfrazado de murciélago. Y nada más se ve donde Bruce vuelve a verlo, obviamente con la capucha y el tipo es... Sí. Que de hecho después le quita el anillo, después le quita el anillo y el tipo le quita el uniforme y se queda siguiendo el anillo y dice como, ¿esto trabaja con algún tipo de concentración mental o algo, supongo, verdad? Sí, muy amable, sí. Buenísimo, esa palabra es buenísimo. Pero bueno, la película en sí es genial y otro de los puntos altos de esta película es que nos presenta a Darkseid como ese villano imponente del universo DC que viene a conquistar la Tierra y que eventualmente el conflicto inicial de esta película se da, es con el que concluye la saga del universo, que es con la de Apocalypse World. Sí, correcto, exactamente. Sí, a mí en lo personal, digamos, me pareció, bueno, porque de las 16 películas digamos, obviamente ya en un orden cronológico, verdad, en todo el universo, esa es la segunda película, el primero es Flashpoint. Correcto. Entonces, me parece un buen inicio, porque después de que ya sea todos los eventos donde ya Barry Mayo arregla el pasado para hacer que el presente se acomode de nuevo, ya uno ve un inicio, verdad, de todo, un origen precisamente de la Liga de la Justicia, igual como en el cómic, porque es igual, el New 52 arranca con el Flashpoint, inmediatamente después de eso usted lo que tiene es la primera historia que es en el cómic, se conoce como Justice League Origins, pero es casi la misma historia, prácticamente la misma historia y muy bien acomodado en el tiempo que dan de la película, verdad, en ese lapso de tiempo está muy bien acomodado, realmente siento que lo supieron contar muy bien, es una película muy bien hecha, la verdad, en ese aspecto, a nivel narrativa. Sí, a nivel narrativa, y de hecho esta película, al igual que la de Flashpoint Paradox, que bueno, vamos a hablar de ella eventualmente, pero Flashpoint Paradox tiene algo en particular, ahorita que lo vamos a mencionar. Sí, para que se queden esperando, para que nos tengan que esperar hasta el final del programa, pero bueno, esta película, como decías, cambiaron Aquaman por Shazam, pero por lo menos nos presentan a Aquaman de alguna forma en una escena post-créditos. Ah, bueno, sí. Que te deja con la idea de que entonces viene la otra película que se llama Trono de Atlantis, que es la continuación directa de esta película. Eso sí, valga decir que esa escena post-créditos de donde sale Aquaman en brazos de Ocean Master no tiene absolutamente nada que ver con la película. O sea, sí, es un gancho, es un tipo de clickbait para que usted compre la película y la vea, pero al final la escena post-créditos es irrelevante porque no se ve a lo largo de esa película de Trono de Atlantis. Simplemente es un enganche porque la escena no tiene nada que ver. Sí, sí, nada más. Que tal vez a mí eso me pareció innecesario porque yo, bueno, hubieras hecho una escena post-créditos diferente y que vos la veas directamente. Como, no sé, como por ejemplo en el caso de algunas de las películas de Marvel, por poner un ejemplo, que la escena post-créditos era una escena, y cuando al final ves esa escena, la ves en la otra, ya la ves de nuevo en la película y decís, ah, ok, sí, ese es el enganche completo. O sea, no me sobra ni me falta nada. Pero sí, aquí hay una escena post-créditos que al final es irrelevante porque no aparece en la película del Trono de Atlantis. Conecta, pero no hace. Pero bueno, ese es nuestro puesto de número cinco. Número cinco, sí. Vamos con el número cuatro. Cuatro. Que es, casualmente, otra película de la Liga de la Justicia, pero ojo, esta se llama Liga de la Justicia Oscura o Justice League Dark. Y sin palomitas, insisto. Esta película salió en enero dos mil diecisiete. Que sepan. Sí, sí, que de hecho nosotros nos tardamos, no sé si recuerdas, que nos tardamos un poco en verla. En verla, correcto, sí, yo recuerdo. Porque sí, igual, igual como hemos siempre, siempre hemos hecho, la mayoría de veces lo vemos juntos, ¿verdad? De alguna manera u otra. Y esta, yo me recuerdo que la habíamos visto juntas, juntos. Y de hecho, o sea, a mí me encantó la película, o sea, en primera instancia. Sí, la película, al principio, es curioso porque, ves, ahí aparece la Liga de la Justicia, incluso aparece el hombre halcón, ya aparece Aquaman, aparece John Jones, el cazador marciano, y pensábamos que iba a ser una película de la Liga de la Justicia, pero no. O sea, es una película de los personajes. De hecho, el único personaje que aparece ahí, que no tiene absolutamente nada que ver en esta película, o sea, vamos a ver, tiene que ver en la película, pero en los cómics no tiene nada que ver con la Liga de la Justicia oscura el Batman. El Batman, correcto. Lo que pasa es que utilizaron a Batman como un pegamento para unir la película y el universo de películas. Pero la Liga de la Justicia oscura está conformada por los personajes que vemos. Sale Satana, sale Deadman, sale Jason Blood, que es Etrogram, el demonio, Swamp Thing, y también John Constantine, que son los personajes principales en el cómic. Que se llama Liga de la Justicia oscura. Que valga decir, en el universo de New 52 de los cómics, existen tres ligas de la justicia. La Liga de la Justicia como tal, la Liga de la Justicia de América, que es una versión del gobierno de Estados Unidos formada por el Coronel Trevor y por Amanda Waller, la misma del Escuadrón Suicida, que son otros personajes, que la idea es que sean un equipo de contención en caso de que la Liga de la Justicia, la Liga de la Justicia titular se vuelva ambiciosa, por ejemplo, de alguna manera por decirlo, que quiere ir en contra del planeta. Y la Liga de la Justicia oscura, que es esta versión de la Liga de la Justicia mágica. Entonces, son tres que, de hecho, hay un evento que se llama La Trinidad de las Ligas. Bueno, La Trinidad de las Ligas de la Justicia. Trinity World, es como se llama, que es un conflicto ahí que se da, un evento con las tres ligas, que es bastante interesante. Pero bueno, de ahí es donde nace la idea de Liga la Justicia oscura y, por ende, le dieron una película animada por su cuenta. Sí, no, a mí me parece interesante que, de hecho, le hayan dado una película animada. De hecho, este sale a la mitad del universo. Este es como la octava película de las 16 películas que sale. Sale como a la pura mitad. Pero a mí me asombra porque realmente desde ya bastante rato, desde hace ya varios años, vienen hablando de que se viene un Justice League Dark, película tipo live action, donde salen actores, todo así, como tipo cine, como si fuera las películas que hemos visto, como Batman vs. Superman, una cuestión así. Y que incluso Guillermo del Toro, yo creo que era el que iba a dirigirlo, ¿verdad? Yo creo. Pero en fin, no lo hemos visto, ¿verdad? Ni se sabe cuándo sale o cómo va a ser nada. Pero nos dieron una animada, realmente, y excelente. Incluso en esa película, una de las, una, digamos, de las puntos, pues, muy fuertes, positivos, es que metieron a Matt Ryan. Matt Ryan hace la voz, el actor este hace la voz de John Constantine. Y aquellos que tal vez saben, ¿verdad? Matt Ryan es el mismo que interpretó John Constantine en la serie que salió, live action, la serie que fueron nada más tres, trece episodios, no le, no le dieron chance de terminar, cancelaron a mitad de camino a la, la primera temporada, entonces, no sabemos cómo realmente iba a terminar la temporada. Pero es el mismo actor que también sale en Leyendas del Mañana, Legends of Tomorrow, que, y es también el, el mismo que ha hecho, ha hecho las voces, la voz de John Constantine en todo lo que ha salido animado. ¿Verdad? Ha sido como que el John Constantine casi definitivo, ¿verdad? De nuestros días. Yo siento que es un punto alto, pero como también te mencioné el otro día, que viene cierto, Batman viene a amarrar la Liga de la Justicia Oscura al resto de este universo cinematográfico animada, a mí me parece que sobra Batman a la vez, porque me parece que lo sobreutilizaron. Y mi criterio siempre ha sido que cuando usted quiere que venda, meta Batman, porque usted sabe que Batman siempre va a atraer gente. Entonces, métalo y es, es ganancia segura, ¿verdad? Y de hecho, la película es muy buena, pero yo creo que aún sin Batman, la misma película hubiera, hubiera tenido su éxito, porque la verdad la historia está muy bien y los personajes tienen buena química entre ellos, está muy bien armada la historia y todo. Sí, la, 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 no, y es así, tienen muy buena química y a la vez el, el arte es muy similar al del cómic, que de hecho la, a mí en algún momento me costó aceptar un poco la apariencia de Satana, porque no es la misma Satana de los cómics o incluso ya en otras series animadas que ha salido, que es con su traje de frac y todo como maga, como no, como maga, como stage magic, ¿verdad? O stage magician, más bien, sino que es un traje ya más, no sé, como más, más a la libre, como más, como si fuera de ella, no tanto como, como, como su personaje de, de, como digo, como una maga de, de las que hace presentaciones y demás, como tipo David Copperfield, para que me entiendan, o el abonaba, solo uno de esos. Sí, sí. Este. Hombrero de copa. Exacto, exactamente, exactamente, como tipo mandrake. Eh. Es un traje de ilusionista. Sí, ya es un traje, digamos, diferente, o sea, conserva los colores y, y obviamente la, 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 el personaje se ve como es femenino, se ve sexy, se ve bonita y todo el tema, pero ya deja de lado esa apariencia. Entonces, a mí sí me costó un poco aceptar eso en el personaje porque me gusta la apariencia clásica del mismo, pero el resto de los personajes me encantaron, lo que es Deadman, eh, Constantine, Swamp Thing, o sea, están muy bien, y bueno, y Etrigan de Demon, que ya para los que saben, y lo he dicho en varios videos, es uno de mis personajes favoritos también, que me gustan. Top 5 de los superhéroes temorosos, ¿verdad? Exactamente. Y en, correcto, y entonces está, o sea, el producto final de esa película es muy, muy, muy bueno. Entonces, la verdad es que sí, súper recomendada, y ese es el, nuestro, eh, lugar número 4 del top. ¿Sabes que se nos olvidó, eh, que me acabo de acordar? No le dimos calificación a Justice League War. Ah, eh, 8. Del 1 al 10, 8, ok, coincido con vos plenamente. ¿Y esta, Justice League Dark? También un 8. Ok, perfecto. Sí, yo le doy un 8 también. Eh, ¿qué te iba a decir? Sí, tenías razón con lo que decíamos de lo de Batman, que en algún momento lo habíamos hablado. Eh, Batman aquí sobra. Realmente es, es, lo utilizan como un pegamento, nada más como para, vamos a ver, cuando ya ves, cuando ya hemos visto todas las películas de este universo, hace sentido que, que aparezca Batman. Porque entonces dices, ah, ok, listo, lo metieron, porque entonces ya ahí sí se dan cuenta que tanto la Liga de la Justicia como la Liga de la Justicia Oscura se conocen entre sí, y en, y en Liga de la Justicia Oscura, Apocalypse War, pues, están todos unidos. Entonces, todos son parte del mismo paquete, se conocen entre sí. Genial. Pero de primera entrada, cuando nos presentan el proyecto, ahí sí es donde uno dice, ah, ok, hay una razón de por medio de que metan a Batman en esta película. Porque eventualmente iba a terminar teniendo sentido al final. Pero desde un principio, cuando uno veía la película, y uno decía como, pero ¿para qué lo meten? ¿Verdad? Entonces sí, sale, para mí salía sobrando. Y sostengo que sale sobrando. Pero ya cuando ves todo el compendio, pues, por ahí tiene un poquito de sentido. Entonces, se compra la idea. Pero bueno, para hacer la acotación, vamos al puesto número 3. Que el puesto número 3 está comprendido de dos películas, en realidad, y no solamente una. Porque son dos películas que se llaman, la primera es La Muerte de Superman, y la segunda, El Reino de los Superhombres, o The Reino of Superman. Que juntas componen la historia de la muerte y el regreso de Superman. Este es el tráiler de la primera película, que es la de la muerte de Superman. Y de seguido, ahorita, vamos a ver el tráiler de la segunda parte, que sería la continuación, que sería El Reino de los Superhombres. Hay que saber que la historia está basada, precisamente, más bien es el segundo intento que le hacen, a nivel de animación, pero tiene sentido que lo hayan hecho. Pero está basado, desde luego, del cómic, ¿verdad? Del cómic que salió a principios de los noventas, que es un clásico, está entre los cómics clásicos de DC, que es La Muerte de Superman, Funeral para un Amigo, y El Regreso de Superman. ¿Verdad? Que son prácticamente tres historias, pero van muy de la mano, ¿verdad? No tenés uno sin el otro, dependés de las tres historias. Y es largo, ¿verdad? Bueno, La Muerte de Superman tal vez no es tan largo y tampoco Funeral para un Amigo, pero El Regreso es larguísimo, es semejante libro. Pero es un clásico, a nivel de los cómics. Y originalmente, ahora Joe Hudson mencionó que todo el universo cinematográfico animada, ¿verdad? Que han venido haciendo las 32 películas, inicia con Doomsday, que es la primera. Y arrancaron precisamente con una historia icónica. Solo que esa película, Doomsday, no sigue muy de cerca la historia original del cómic. Así que estas dos, que estamos viendo ahora los trailers, estas dos sí responden más a la historia anciana del cómic. Correcto. Que de hecho, para explicarles ahorita, bueno, aquí si ven escenas similares es porque este es un trailer compendio de las dos, ¿verdad? Valga decir que ambas películas salieron en su edición, digamos, individual. Primero salió la película del año pasado de La Muerte de Superman y después sale la película de El Regreso de Superman, que es la segunda parte. Salen como películas separadas, pero al final salió una edición compendio, que es la que une ambas películas. En la historia original del cómic, Doomsday, se presenta como un personaje que es el, bueno, es un monstruo que cae en la Tierra. Se enfrenta a Superman. Superman, previamente, antes de enfrentarse a Superman, se enfrenta a la Liga de la Justicia, que es una, valga de aclaración, es una versión de la Liga de la Justicia muy diferente, en la que no están ninguno de los personajes titulares, sino que están, bueno, hay un Green Lantern que se llama Guy Gardner, pero ni siquiera tiene el anillo verde, tiene el anillo amarillo que era de sinestro. Este, aparece también Booster Gold, aparece en Fuego y Hielo, y aparece otra, como una versión del Man, Sherman Hunter, o sea, es una Liga de Justicia, para ponerlo de alguna manera, de poca monta. Entonces, no le generan mayor esfuerzo a Doomsday, que al final termina dándole el traste con Superman y lo mata. Y, en la continuación, bueno, está un funeral para un amigo, y aparece después el regreso de Superman, que en el regreso de Superman aparecen cuatro personajes, que son los cuatro personajes que vieron ahí en el tráiler, por si los alcanzaron a ver, que lo podemos, lo podemos volver a poner sin ningún, sin ningún problema. Vamos a buscarlo. Vamos a ponerlo nuevo para que le pongan atención a los personajes. Son cuatro personajes que claman y dicen ser Superman de alguna forma, que son el Superboy, que se conocen como el Chico de Metrópolis, Steel, o el Hombre de Acero, que es John Henry Irons, un personaje que admiraba a Superman, y para rendirle honor se pone, crea una armadura tecnológica al estilo Iron Man. Después, el Erradicador, que es un personaje, o es un dispositivo kriptoniano, que cuando él se entera que Superman muere, surge, y al recuperar el cuerpo de Superman para regenerarlo, absorbe los poderes de él, pero es vengativo totalmente, entonces, por eso se llama el Erradicador, porque erradica a los malos, y el Cyborg Superman, que es una reconstrucción, o aparente ser una reconstrucción de Superman con un Cyborg, pero después revela sus intenciones, y es el antagonista principal de la historia. Entonces, esos personajes, si aparecen acá, ese es Steel, o el Hombre de Acero, vamos a ver ahorita que salgan, ahí salen los otros, ese es el Erradicador, el que es total y completamente pecho de hielo, y ahí está el Cyborg Superman, y aparece, este es el Cyborg Superman, y también estaba ahí el otro que es Superboy. Hay que decir que es un clon de ADN de Lex Luthor con Superman, entonces, tiene poderes kriptonianos, pero los desarrolla con el tiempo en los cómics, pero bueno, el tema es que acá aparece exactamente igual que en el cómic, que eso es lo mejor que tiene la película, que es súper fiel al cómic en ese aspecto de la historia. En la versión que mencionabas, para aportar ahí nada más, y la versión, la primera película animada de esos universos de DC, que se llama Superman Doomsday, mantiene la idea de la historia de la muerte y el regreso de Superman, pero no está la aparición de estos cuatro personajes. Los cuatro personajes están metidos de alguna manera en el antagonista, que es un clon de Superman creado por Lex Luthor. Entonces, ese personaje o ese Superman clon envuelve o captura la esencia de los otros cuatro. ¿En qué sentido? De la siguiente forma. Inicialmente emerge como un héroe, que es básicamente el hombre de acero, o sea, que es un benefactor. Entonces emerge en esa forma, un héroe positivo, desinteresado. Entonces, representa al Superboy porque es un clon, al igual que Superboy es un clon también, pero es despiadado a la hora de ejercer la justicia. Entonces, ahí representa al erradicador y termina siendo el antagonista de la película, tal cual como en Cyborg Superman. Entonces, digamos, los cuatro supermanes están representados ahí, pero si uno no investiga un poco o no ha leído el cómic, pues no tiene, o sea, no le va a notar, pero básicamente es como están representados. Pero la película esta de Superman Doomsday es bastante corta, es bastante ligera la historia, es buena, es entretenida, pero no tiene la extensión de historia que tienen estas dos películas, que al final terminan siendo la representación tal vez mejorada de manera animada del cómic. Sí, correcto. De hecho, a eso yo quería, obviamente, quería ir porque lo interesante, digamos, de estas películas, como saben, la historia en sí, el cómic es largo, bueno, es bastante larga la historia, pero cuando usted ve las películas, como que lo que hicieron fue que agarraron la esencia, o todos los elementos esenciales para poder contar la historia lo metieron a la película y hacen una narrativa bastante balanceada y muy fluida. Y de paso, también, digamos, ese factor de emoción, ¿verdad?, que te produce la historia, ¿verdad?, sabiendo que Superman va a morir, que muere, su regreso, o sea, todos esos elementos están muy bien manejados en la película. Entonces, yo creo que es una película realmente buena al final del día. No es tampoco el mejor de las películas de todas las 32 que han salido, pero sí es una película para este universo digno para estar en una lista de top 5. Sí, de hecho, sí tiene, vamos a ver, y también tiene, hay otra diferencia que tiene con respecto al cómic. Vamos a ver, en el cómic, creo que es en el cómic, ¿vos te acuerdas si en el reino de Superman, en el regreso de Superman, en el compendio, narraban la historia de origen de Doomsday? ¿vos te acuerdas o no? ¿en la del cómic o la película? No, no, en el cómic, en el cómic, o sea, en la novela gráfica, el regreso de Superman, mencionaban el origen de Doomsday. Vieras que no recuerdo, creo que. Es que, vamos a ver, está. No, creo. Es que están como novelas gráficas, está, está Superman, bueno, la muerte de Superman, el funeral por el amigo, y el regreso de Superman, y después hay una, como es que salió el año siguiente, hay un compendio que se llama Doomsday. Correcto. Yo no recuerdo si es en Doomsday, en esa novela gráfica, o si es en la novela gráfica del regreso de Superman, que explican el origen de Doomsday. Tengo la idea de que es en el regreso de Superman, pero no estoy muy seguro. El punto es, el origen del monstruo Doomsday es en el criptón prehistórico, por decirlo de alguna manera, en donde, obviamente, el criptón era una organización avanzada. Entonces, hay un científico que está tratando de crear una, como un super soldado, un arma perfecta. Correcto. Y empieza con un bebé que lo tira afuera, lo primero que llega lo mata y lo recupera, y lo vuelve a trabajar, etcétera. Entonces, cada vez, la idea es que Doomsday, cada vez, lo que lo mata ya no lo puede volver a matar. Y ahí se desarrolla. Entonces, pero llega el problema que el arma se le sale de control al creador, el tipo se escapa, hace un desastre, al final lo tienen que capturar, lo meten en este uniforme verde, con estos amarres como de titánico que tiene, y lo tiran al espacio exterior, cayendo años después en la Tierra, quedando enterrado, hasta que sale de ese sueño criogénico que tiene, y es donde sale y hace ese recorrido devastador, en donde termina enfrentándose con Superman, y lo mata. Eso es básicamente donde viene la historia. Pero en la película... Ese es Doomsday. Pero en la película, nos muestran que es Darkseid el que creó a Doomsday. Entonces, ese es como ese segundo intento de Darkseid de invadir la Tierra. O sea, invade la Tierra en Justice League War, fracasa, este es ese segundo intento de matar a Superman y de invadir la Tierra. Entonces, ahí hay una diferencia con la versión del cómic. Correcto, correcto. Sí. Pero vale la pena, o sea, es bastante buena y como parte del universo funciona muy bien. Exacto. Bueno. ¿Calificación? Calificación, 8.5. 8.5. Ambas películas. Sí. Sí, yo le doy un 8, en realidad. Pero sí, para mí están dentro de las que tienen que estar ahí dentro de esa... Dentro de ese número 2. Dentro de ese top 5. Bueno, vamos con el puesto número 2. película de la que habíamos hablado hace un par de meses, no, hace un par de meses, no, hace unos cuatro meses cuando la película salió, creo que fue a mediados, vamos a ver, febrero, marzo, sí, fue como a mediados de año, mayo, junio, de ese año que esta película salió, mayo fue, y que hicimos nuestra debida análisis de la película como tal, extendido y demás, en Comic Factor, que es la última... Está en Facebook, pueden buscar el video, si quieren verlo con detalle. En la página de Comic Factor, ahí lo pueden buscar exactamente. Esta es la película de Justice League Dark, Apocalypse World, o Guerra de Apocalypse, que básicamente es la que marca el final de este universo animado, como bien lo decíamos. Y lo bueno de esta película, que a mí me gustó, es la cantidad de personajes que hay, porque nos presentan, sale la Liga de la Justicia, sale la Liga de la Justicia Oscura, y además salen los jóvenes titanes. Correcto. Entonces, hay una cantidad increíble de personajes, bueno, hasta el Escuadrón Suicida, de hecho, inclusive. Ah, sí, cierto. Sale el Escuadrón Suicida, y la película es muy buena. Creo que uno de los puntos altos de la película que vos mencionabas, es la versión de Superman, que sale acá. La versión de Superman que sale, sí. A mí me parece un punto súper importante, porque es un Superman que, bueno, llega y pierde sus poderes. Entonces, al no tener poderes, ahí, o sea, ¿quién es Superman sin los poderes? Uno siempre dice, y asocia a Superman con sus poderes, vuela, es, ¿cómo se llama? Invulnerable, súper fuerte. Exacto, o sea, es difícil verlo perder, ¿verdad? Casi bajo esas condiciones. Pero aquí, él pierde sus poderes. Entonces, ¿cuál es el verdadero valor de Superman? Es él, como persona, ¿verdad? Y eso me pareció algo súper importante, súper rescatable. Superman, más allá de sus poderes, es él como persona, como, como, como su valentía, ¿verdad? El Boy Scout real, ¿verdad? Y uno dispuesto a sacrificarse, aunque, hey, ya puede morir, no es tan vulnerable, ahora sí es vulnerable, ¿verdad? Sin los poderes, pero, aún así, él toma los riesgos, ¿verdad? Sin importar, porque eso es él. A mí me pareció súper interesante. Sí, en realidad, creo que es de los puntos más altos de la película, y, bueno, los invitamos a que vean, si quieren, pueden buscar ahí en la página de Comic Factor, el análisis que hicimos extenso de esta película, y que nos salió bastante bonito, pero sí, la película, en esencia, creo que lo que se puede decir es eso, para mí está, es definitivamente de las mejores, como te lo decía temprano, cuando planeamos este top, para mí es la segunda mejor película de este universo, y es casualmente la que cierra el universo, este universo animado, de este compendio de 16 películas, y que termina básicamente con la generación de un nuevo Flashpoint, que es lo que da a inicio al universo. Exactamente. Sí. Sí, a mí me parece que la película es muy buena, no solamente por la cantidad de personajes y la historia, sino porque la película realmente es cruda. Ese es otro detalle, la película es muy cruda, es fuerte, ¿verdad? Ahí mueren, ahí mueren, ahí no hay asco, ¿verdad? De cómo pasan las cosas, mueren, o son mutiladas, los héroes, o sea, es bien cruda, o sea, definitivamente no es para chiquitos, ¿verdad? Aquí es donde se comprueba que los cómics, siempre dicen, ah, esos eran chiquitos, no necesariamente, esta película lo confirma. Sí, y no solo eso, sino que, bueno, vamos a ver también, tal vez en los cómics no, pero, digamos, a diferencia de las películas de Marvel, que con todo respeto lo digo, no lo digo por menos, porque a mí me encantan, pero digamos que mucha gente dice, es que es las películas de Marvel, porque son así como, es que no son oscuras y todo el asunto, bueno, esto es una prueba fehaciente de que de las películas del universo de DC, no necesariamente son, no son sol y arcoíris todo el tiempo, son historias bastante crudas y bastante, así, sádicas, entonces, recomendada, no les voy a hacer spoiler de muchas cosas para que la vean, vayan, véanla y, y ahí cualquier cosa después nos mandan el mensaje, o nos lo ponen en la caja de comentarios para saber qué opinan de la película, pero súper recomendada, yo por lo menos a esta película le doy un 9, definitivamente en calificación. Yo a esta película le doy un 8.5, la verdad, casi, casi, casi que me atrevo a darle un 9, la verdad, pero voy a quedarme con un 8.5, ya la verdad no recuerdo cuánto lo califique en ese entonces, obviamente le doy un 8.5 también, sí, verdad, sí, hoy en día sí, igual le doy un 8.5, la película realmente me gustó mucho, digno para el final de un, de un universo de estos, igual que vos, coincido, el agregar todos estos personajes, realmente amarra, todo lo que se ve en el, en las 15 películas anteriores, amarra muy bien, verdad, con el uso de todos los personajes, aunque salgan un ratito, por lo menos, por lo menos usted sabe que sí, es parte del universo y está dando cierre, verdad, y definitivamente los héroes están retados al máximo. Correcto. Bueno, vamos con el lugar número uno de nuestro, que es la Liga de la Justicia, la Paradoja del Tiempo o The Justice League, The Flashpoint Paradox, como se llama en inglés, que pues como Malcolm lo explicaba al principio, es la película que da origen a esta serie de 16 películas, que conforman un universo compartido, y que es básicamente, inicia con, con, con el mismo evento, que se llama en los cómics Flashpoint, que, en el cual Flash vuelve el pasado, para salvar a su madre de un asesinato, y cambia totalmente, crea una, un cambio a nivel del universo de DC, en el cual, este, de pues, cambia todo radicalmente, o sea, tanto hacia el punto de que, Gran Bretaña se convierte en la nueva Temisquira, porque la Isla Paraíso, desapareció, África, está gobernada, a Brasil es un estado totalitario nazi, porque realmente es así, en el mapa aparece como un estado totalitario nazi, África está gobernada por los gorilas de Ciudad Gorila, la mitad de Europa fue inundada, porque se desató una guerra entre Atlantes y Amazonas, entonces, Aquaman inundó la mitad de Europa, para matarlas, y por ende destruyó Atlante, perdón, destruyó Temisquira, y las Amazonas reclamaron Gran Bretaña como la nueva Isla Paraíso, es un desastre lo que pasa con esto, y al final del día nos damos cuenta en el cómic, tanto en el cómic como en la película, que el villano es el Flash Reverso, que él fue el que estuvo detrás de todo el plan, provocando que Flash, porque fue Flash al final que le generó, pero a consecuencia de algo que planeó el Flash Reverso, que es el Dr. Zoom, y básicamente, él mismo le dice a Flash, cuando él se revela, le dice, no, yo no fui el que ocasionó esto, fuiste tú, porque tú viajaste al pasado, y lo que hiciste fue salvar a tu madre, o sea, utilizaste tus poderes para salvar a tu mamá, no viajaste al pasado para matar a Napoleón, no viajaste al pasado para hacer que Hitler se quedara en la escuela de arte, y no se convirtiera en un genocida, ah no, fuiste tú el que hiciste esto, y generaste con esto un desastre. Egoísta. Exacto, entonces, pues hay un montón de cosas que pasan, vamos a ver, Superman nunca aterrizó en Kansas, entonces los Kent nunca lo crearon, él cayó en Metrópolis, el ejército lo capturó, entonces lo tienen en estudio, en un laboratorio tres kilómetros bajo tierra, en donde nunca ha tocado la luz del sol, por ende no tiene poderes, y es todo flaquillo, es todo flaco, todo famélico, básicamente nunca, nunca cayó, vamos a ver, nunca el linterna verde, Avin Sur cayó en la tierra, entonces no murió, por ende Hal Jordan nunca recibió el anillo, entonces él no es un linterna verde, en el cabellón del crimen, en Ciudad Gótica, no fueron, no fueron, Thomas y Martha Wayne los que murieron, sino que murió Bruce, entonces Thomas Wayne es, el Batman de esta dimensión, que es un Batman, asesino y crudo, y el Joker es Martha Wayne, que se desquició, o sea, es, es un montón de cosas lo que pasan, buenísimo que se leyeran el cómic, si pudieran, y lo buscaran, aunque sea a nivel, digital, porque vale la pena, y la película, captura la esencia, para hacer una película, de hora y media, captura muy bien la escena del cómic, es súper entretenida, de principio a fin, para mí está, de entre las mejores películas animadas, digo de entre las mejores, porque recordemos, que este es el top 5, de este universo, de 16 películas, entonces para mí, es mi número 1, de esas, pero para mí, está entre el top 5, de todas las películas animadas, de DC, yo a estas 7, te digo, le doy, yo sí, me adelanto, le doy un 9, de calificación, bueno, un 9.5 en realidad, me encanta, me encanta, y me encanta el inicio de la película, con la aparición, con la aparición de los enemigos de Flash, lo que se llaman los rogues, el Capitán Frío, el Maestro de los Espejos, el Trompo, el Trickster, o sea, es genial, la película es genial, tiene una cantidad de personajes increíble, súper recomendada, sí, no, de hecho que sí, la película es bastante buena, yo, bueno, dándole una calificación de una vez, yo, un poco más conservador, sí, le doy un 9, a la película, la película es bastante buena, la película, capta, capta muy bien, la, el, el cómic, esa esencia del cómic, el cómic por sí, está entre los mejores cómics de DC, de, digamos, de los últimos 20 años, ¿verdad? si se lo puede decir, ¿verdad? de todas las publicaciones que han venido desde el 2000 para acá, yo diría que Flashpoint es tal vez entre los, las mejores historias, y también una forma muy inteligente para darle reinicio a un universo, porque DC andaba buscando eso, hay que entender, ¿verdad? que la historia de los cómics de DC ha sido que, en diferencia de Marvel, porque Marvel en los cómics casi no hacen esto, DC para ir arreglando el montón de tortas que van haciendo a lo largo de sus publicaciones, reinician el universo, entonces ellos siempre buscan, casi siempre es mediante una crisis, ¿verdad? como crisis en tierras infinitas, como por poner un ejemplo, ayuda a darle un nuevo inicio, ¿verdad? a sus, a sus historias, y esto fue una historia hecha por Jeff Johns, en una forma muy creativa, él escribe esta historia, y, y creó, ¿verdad? toda esta historia donde Flash obviamente viaja al pasado, para, porque él obviamente le duele la muerte de su madre, asesinada y todo, él evita eso, él cuando regresa al presente, se encuentra que la mamá está viva, pero él está sin poderes, y obviamente todo lo que ahora Joe Hudson mencionó, ¿verdad? de todos los diferentes, diferencias, ¿verdad? cosas que pasaron en el presente, solo porque él viajó al pasado, y cambió, eh, un, una parte del pasado, ahora, algo importante también rescatar, en diferencia de Marvel, y esto en algún momento, creo que lo mencionamos cuando hicimos el video sobre Endgame, Infinity War y Endgame, ¿verdad? bueno, fue en Endgame, propio Avengers Endgame, ellos viajan al pasado y todo, la diferencia de la manera que maneja el viaje del tiempo, Marvel y DC, es distinto, DC es muy, lo que es una línea del tiempo, y muy, y se contiene solo en esa línea del tiempo, entonces, si alguien del presente viaja al pasado, altera esa misma línea del tiempo, entonces, si regresa al presente, es la misma línea del tiempo, solo que cambió, porque cambió los eventos, porque algún cambio hicieron al pasado, y se acabó, Marvel no, Marvel es más complejo, al viajar al pasado, y hacer un cambio, lo que hace es que crea un universo paralelo, automáticamente, entonces, lo hace súper complejo, lo que es el viaje por el tiempo, DC es mucho más sencillo, y aquí, en lo que le hicieron, es al revés, ¿qué? es al revés, ¿qué es el revés? el de Marvel es más sencillo, no, Marvel es mucho más complejo, Endgame es el ejemplo de eso, Bueno, más o menos, es que en Endgame, más bien lo hicieron al revés, en Endgame, ¿te acuerdas que ellos viajan al pasado, pero no genera secuelas? Es que, en DC, dependiendo, dependiendo del pasado, bueno, dependiendo también del escritor, Ajá, no, correcto, es que ese es el punto, porque en Endgame, no hacen, no hacen un cambio, a la línea de tiempo como tal, lo que crean, es un universo paralelo, Correcto, entonces, lo hace más, lo hace más complejo, Sí, lo hace más, sí, tienes razón, sí, sí, el efecto, el efecto, digamos, en DC es más devastador, el viaje en el pasado, es el estilo de volver al futuro, lo que vos cambies, o sea, si majas una hormiga, con solo eso, puedes estar generando un cataclismo, Exacto, sí, es más complejo, correcto, sí, lo que yo estaba pensando, era que en DC, es más devastante, el viaje en el tiempo. Ah, sí, porque el cambio, el mínimo cambio que haces, totalmente destrozás el presente, ¿verdad? Y desde luego el futuro, o sea, lo desmadrías de viaje, el ejemplo es esta película, porque es el mismo cómic, ¿verdad? Prácticamente, entonces, por eso es sencillo en el concepto, pero es más devastador, como decís al final, porque no creas un universo, y ese universo siguió igual, porque ahora hay otro universo creado por el cambio que se hizo en el pasado, aquí es la misma línea del tiempo que devastó todo, al final, ¿verdad? el ejemplo es los resultados, ¿verdad? que, que, que se dio porque Flash decidió salvar a la mamá. Correcto. Sí. Bueno, Mike, ya se nos acaba el tiempo de la hora, muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando, y pues ese es nuestro top 5 de las películas animadas de ojo de ese universo, podemos hacer eventualmente un top 5 de todas las animadas que han existido de DC por ahí, o alguna otra cosa por el estilo, pero bueno, ahí lo vamos, lo vamos a ir trabajando, y pues de mi parte, muchísimas gracias por habernos acompañado, recuerden que, este, todos los viernes estamos a las 7 de la noche, en Comic Factor CR, y en Voces por Media Calle, recuerden activar las, las notificaciones, para que les avise cada vez que estamos al aire, o que hay algún programa de Voces por Media Calle al aire, y se puedan enterar de toda la programación que tenemos, y de nuestra parte, bueno, muchas gracias, y recuerden compartir el, el video, para que llegue a más gente, y, acuérdense de darle like, compartirlo con sus amigos, y si Dios quiere, nos vemos en una próxima emisión, la otra semana. Uh, próximo viernes, aquí nos vemos, es más, aquí, yo me quedo esperándolos. Aquí vamos a estar, cámbiate la ropa, por lo menos, para que vean que te bañaste. Sí, sí, voy a simular, voy a cambiar de ropa, para el próximo viernes, pero aquí me quedo esperándolos, no se preocupe, ¿qué son? Son solo ocho días. Ocho días y nada más. Sí, nos dice Marcia, que muy buen programa, muchas gracias, muchas gracias a vos Marcia, por estar pendiente, y por acompañarnos, y nos vemos en una próxima emisión. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.